eco, arroba, ecomedios, punto com e e e e e e e e Gracias por ver el video. ¡Shh! Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición del Diario de Turismo, por aquí por Ecomedios AM1220, como cada semana. Bueno, con la información relacionada con la actividad turística, con las novedades, sabiendo si va a haber o no vacaciones de verano, temporada de verano, a partir de diciembre, enero, diciembre del 2020, enero 2021. Bueno, todo eso estábamos tratando de generarlo en esta posibilidad que está realizando la actividad turística. ¡Empezamos! En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. ¡Gracias! 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 Estamos en el aire de los medios AM1220. Bueno, tenemos algún problemita técnico que estamos tratando de solucionar. Vamos a la primera de las notas que tenemos para el programa de hoy con Ricardo Sosa, director del ImproTour, sobre todas las novedades que viene generando el Ministerio de Turismo de la Nación en cuanto a difusión, a promoción y toda la actualidad de la actividad turística en la Argentina. Lo escuchamos. Bueno, un gusto, Ricardo, que podamos entrevistarte en el Diario de Turismo, contando un poco la actualidad que estamos viviendo en un momento muy difícil para gestionar, ¿no? en una situación realmente complicada y nunca imaginable. Sí, así es. Un momento muy singular donde en realidad lo que hubo que hacer y quizás un poco la experiencia de la gestión pública uno lo ayuda, pero sobre todas las cosas creo que hay que tener mucha decisión, lucidez, quitarse también. Lo que hicimos a partir de la llegada de la pandemia en el ImproTour fue tener un proceso de reacción automática ante la llegada de la pandemia. Lo primero que había que hacer era interpretar y comprender esta pandemia de cómo llegaría a la República Argentina, porque hay que tener en cuenta que a partir de la aparición del primer caso, que creo que era la primera semana de marzo, el 20 de marzo ya estábamos con cuarentena. Nosotros, yo asumí el 2 de enero y tenía el 25 de enero ya que estar en Madrid para la Feria de Turismo para Fitur. Nos estábamos volviendo el 30, 31 de enero y el 31 de enero mientras nos volvíamos a Argentina se detectaba el primer caso de coronavirus en España. Cuando llegamos a Argentina nos preparamos para trabajar para la Feria de Anato mientras terminábamos de conformar el equipo de trabajo y terminábamos de perfilar en realidad el plan de trabajo para todo el año. Cuando fuimos a mediados 20 de febrero, un poquito más, a Colombia ya nos encontramos con un panorama totalmente distinto al que teníamos un mes atrás. ¿Por qué? Porque la pandemia ya había llegado fuerte a Europa y mientras estábamos en Colombia, en Anato, se caían en forma constante las reservas para toda Europa, con lo cual replanteábamos el plan de trabajo y mirábamos con una fuerte promoción de oportunidad a Latinoamérica. Sin embargo, cuando llegamos a la Argentina a fines de febrero, el último día de febrero, principios de marzo, a la semana nos encontrábamos con el primer caso de coronavirus en Argentina y dos semanas, tres semanas después con el planteamiento de la cuarentena obligatoria, el cierre de fronteras, la cancelación. Todo el mundo estaba sin ningún tipo de actividad turística y lo que primero hicimos fue tratar de entender la pandemia. ¿Cómo entendimos la pandemia? Tratando de mirar todo lo que sucedía en China, lo que sucedía en Europa y lo que estaba empezando a suceder en Latinoamérica. Sobre eso buscamos muchísima información, informes, tendencias que entre enero, febrero y enero y en 60 días se hubiesen producido en diferentes lugares. Y con eso hicimos un replanteo con una reacción muy rápida. Lo que hicimos primero es esperar a que pase el shock de la pandemia en algunos países y también en Argentina porque la sociedad estaba muy sensibilizada en ese momento. ¿Te imaginas que mientras se decretaba la cuarentena nosotros teníamos la responsabilidad y obligación y tenemos de posicionar y promocionar a Argentina en el mundo? En ese contexto lo que hicimos es tratar de tener la mayor información posible sobre esta pandemia, las consecuencias que estaba arrojando, los primeros indicios que se estaban sucediendo en China y en Europa. Y sobre eso esperamos a que pase el shock de la pandemia. ¿Por qué? El shock de la pandemia es cuando llega la pandemia y no sabes lo que te va a suceder, no sabes lo que va a pasar y cuáles son las consecuencias. Más allá de que puedas conocer a nivel informativo de lo que haya sucedido en otros países. Pero hasta que a vos no te sucede, no tomas una real dimensión de lo que está pasando. Entonces, eso fue a fines de marzo, durante la primera quincena de abril trabajamos en eso y a fines de abril ya decidimos trabajar fuerte en la reacción del posicionamiento de Argentina. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ya habían asumido la pandemia, la tenían asumida y lo que estaban pensando, porque ya llevaban más de un mes, dos meses y hasta tres meses de confinamiento, cuándo iba a pasar el pico o cuándo iba a pasar la pandemia. Pero la idea nuestra fue trabajar sobre tres medidas. Por un lado, el Ministerio de Turismo de la Nación trabajó fuerte en relacionarse con las entidades del turismo y buscar las medidas de apoyo al sector necesarias para dar una respuesta ante la situación que venía sucediéndose dentro de Argentina. Por el otro lado, el Gobierno Nacional trabajando muy fuertemente en las medidas para adaptar y cuidar la salud de la gente. Y nosotros definimos unas acciones de posicionamiento para la coyuntura que es esta pandemia. En ese contexto, esas acciones de posicionamiento se dividieron en dos escenarios. El primero, la temporalidad, que quiere decir saber mínimamente cuánto va a durar esto para tener uno de los escenarios potenciales sobre los que uno podía apoyarse. También teníamos que manejar el otro escenario, que era el totalmente contrario al que nosotros podíamos pensar, porque también podía suceder ante la imprevisión de lo que produce esta pandemia. En ese sentido, la única medida oficial que ubicamos y que encontramos fue la decisión de ANAC de establecer como el primero de septiembre la fecha para que las aerolíneas puedan vender tickets aéreos con fecha a partir del primero de septiembre. Es la única referencia que uno podía seguir, más allá de la cuestión sanitaria que en ese momento en Argentina todavía no tenía un pico muy fuerte. Que en ese momento, se hablaba primero de septiembre, parecía muy lejana la fecha y finalmente no lo era tanto, ¿no? No, porque el tiempo pasa rápido. Yo vengo con esa experiencia de trabajar mucho con los eventos mundiales como el MotoGP, que lo trabajábamos, siempre empezamos siete, ocho meses antes. Y claro, te parece lejano, pero en la vorágine del trabajo que vas desarrollando, sabes que va a llegar en cualquier momento y llega rápido. Y esto sucede igual. Lo que hicimos es hacer un plan de trabajo para esta coyuntura con esa temporalidad. Entendíamos que abril, mayo, junio, julio iba a continuar la situación de la presencia del virus, entendiendo el primero de septiembre como un horizonte. Agosto interpretamos como un mes de transición y mirar septiembre como el comienzo de las acciones. Lógicamente, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Y como bien te lo había dicho, ese era un escenario y el otro escenario era totalmente contrario a este. Claro. Porque sobre esos escenarios tienes que trabajar. Una vez que identificamos la temporalidad, fuimos con la otra pata que son los actores de la cadena de comercialización turística. ¿Por qué? Y porque con ellos son con quienes tienes que trabajar para ayudar a pasar esta coyuntura del COVID. Porque una vez que identificas a los actores tienes que insertar medidas de trabajo para esos actores. Por eso, primero y principal, identificamos al público final, que es el que estaba encerrado en sus casas en diferentes países. El otro actor de la cadena de comercialización es el trade, el empresariado turístico. También identificamos a los profesionales, a las entidades que agrupan al sector turístico, las aerolíneas como otra pata importante, los medios de prensa, los periodistas, que a nuestro criterio son muy importantes. El ámbito diplomático con la cancillería y las representaciones consulares y de embajadas que tienen 150 países, la Argentina, y los destinos de nuestro país a nivel interno. Entonces, procesamos un plan de trabajo para cada uno, para saber qué es lo que pretendemos hacer y pretendemos y hacemos durante todo ese tiempo con cada integrante de la cadena de comercialización turística. Por el lado del público final, trabajamos mucho en un posicionamiento digital. Sabíamos que la gente estaba encerrada en sus casas, consumía información y las 24 horas del día lo único que podía mirar era el celular, las tablets o la televisión. Y cuando abría el celular, las tablets y la televisión, lo que miraba eran informaciones relacionadas al coronavirus, información negativa. Constantemente negativa y las 24 horas del día durante semanas y durante meses. Así es que buscamos la manera de idear campañas que sean inspirativas, experienciales, incentivadoras a tener ganas de viajar, pero manteniendo el mensaje de la coyuntura. Por eso ideamos la campaña Argentina espera con el hashtag que viaja desde tu casa. Que fue muy reconocida. ¿Cómo? Que fue muy reconocida. Sí, sí, fue reconocida por uno de los portales hace un mes y medio atrás, un portal muy importante de Estados Unidos. Pero lo importante de esto es que a esa campaña la dividimos durante los tres, cuatro meses, con diferentes conceptos. Una campaña muy conceptual, con videos que duran aproximadamente un minuto y medio. Muy inspiracionales, que apuntan mucho a la emotividad, a las ganas de viajar, pero siempre viajando desde la casa. Eso es por un lado. Por el otro lado, iniciamos una campaña que se llama Sueños de viajeros, donde le pedimos a nuestra comunidad de nuestras redes sociales, donde tenemos más de un millón y medio de seguidores de diferentes países, que nos manden mensajes con el sueño que tenían, de qué es lo que querían visitar una vez que pase la pandemia. Así nació la campaña Sueños de viajeros. A esos mensajes de WhatsApp les pusimos imágenes, les pusimos los nombres, las procedencias, y todas las semanas están saliendo uno o dos cápsulas que complementan la activación digital que tenemos con los otros videos de la campaña de Argentina espera. En forma paralela pusimos en valor el Instagram de nuestro sitio de contenidos turísticos, Visita Argentina, y desde hace dos meses y medio venimos realizando las ediciones de los Argentina Travel Talax, que son transmisiones en vivo que tuvieron y tienen diferentes etapas. Comenzamos con aquellos influencers, periodistas y algunos personajes reconocidos del exterior, que en algún momento visitaron Argentina y comenzaban a recordar las experiencias de haber viajado hacia nuestro país. La segunda etapa fue y tuvo como protagonistas a personalidades de la República Argentina que están en Argentina y que también comentaban sus experiencias de viajes dentro de la Argentina y que consideraban que eran de interés para el exterior. La tercera etapa de los Argentina Travel Talax fue tratar de posicionar a personalidades del ámbito turístico de cada destino para que comenten todo lo que saben hacer. Así tuvimos a empanaderas de Tucumán que mostraban cómo se hacen las empanadas, etcétera, etcétera. Y esta cuarta etapa de los Argentina Travel Talax, que ya se traducen específicamente de transmitir en vivo desde cada lugar de la República Argentina con un producto turístico, mostrando en vivo el producto turístico. Esta semana pasada estuvimos, esta semana, ayer estuvimos desde La Pampa, desde un almacén de ramos generales, mostrando lo que tiene el almacén para ofrecer una vez que la pandemia permita la llegada de nuevos turistas. Otra de las acciones que tuvimos y que trabajamos profusamente para el público final fue llegar a través de los medios de prensa tradicionales, los de mayor llegada en cada país, con informaciones sobre la República Argentina, con informaciones genéricas sobre el sector turístico de la República Argentina. Por caso, mostramos en Le Figaro de Francia cómo los lobos marinos volvían al puerto de Mar del Plata. O sea, ese tipo de informaciones que a la gente es de color, llena de nostalgia o bien las emociona, y que muestran que Argentina está viviendo a pesar de toda la pandemia. Por el otro lado, estas son las acciones que encarábamos al público final. Llegar por lo digital, con los medios de prensa, algunos acuerdos con televisoras. Por el otro lado está el trade, el empresariado. Cómo llegábamos al empresariado con comunicación constante, hablar con absolutamente todos los integrantes. En Argentina conformamos un grupo de trabajo a través de WhatsApp con más de 60 empresarios, los más importantes para mantenerlos informados del que nosotros hacíamos diariamente. Y les pedimos a ellos que fueran nuestro canal de comunicación con sus socios hacia el exterior. También identificamos a los socios del exterior, a los empresarios, para pedirles que también sean canales de comunicación nuestros. Identificamos a los periodistas del ámbito turístico y conformamos con ellos, como con vos y todos, un grupo de WhatsApp de trabajo donde también descargamos información para que ellos puedan estar conociendo todo lo que hacemos y lo que consideran que haya que publicar, lo puedan publicar y puedan transmitir la información de la República Argentina. Lo mismo hicimos con los profesionales y las entidades a las cuales el ImproTour está afiliado o tiene membresía. El caso del ATA, que es la Asociación Internacional de Agencias de Viajes para Latinoamérica en el Reino Unido, o COTAL, que está en Alemania, o la WTTC, o Virtuoso en Estados Unidos, en el sector MAIS, en el sector de congresos y convenciones con ICA. O sea, a todos ellos lo que hicimos fue insertar y sacar el máximo provecho de la participación de Argentina en esas entidades, tanto en la generación de seminarios online, como en la transmisión de información que puedan publicar ellos en nuestros portales. Además de todo eso, para el sector privado comenzamos a generar webinars de capacitación. Tenemos una plataforma digital muy fuerte, donde podemos convocar, tenemos una base de datos con las agencias de viajes de todo el mundo. Entonces, para cada mercado fuimos generando webinars de capacitación con diferentes temáticas de todas las regiones. Al día de hoy llevamos hecho más de 50 webinars y hemos impactado a más de 10.000 agentes de viajes de 39 países con todas las regiones de la República Argentina. ¿Por qué? Porque hay que mantener informado a la gente de viajes, hay que actualizarlo sobre los nuevos productos, hay que mostrarles los productos tradicionales que se van consolidando o que se van reactualizando. Y vos me dirás ¿para qué? Y para que esté informado y preparado, para que cuando se levanten las fronteras, se abran las fronteras, tengan suficiente conocimiento para su serie y generar esa estimulación. Con las aerolíneas hicimos lo mismo. Trabajamos constantemente con ellas, intercambiando información para conocer el flujo de consultas que tienen ellos sobre nuestro país y para que también sean nuestros canales de comunicación hacia la audiencia que ellos tienen, al público fidelizado. Con los destinos de Argentina, miramos hacia adentro y les sugerimos reordenar todos los productos turísticos, observar los aprovechamientos, las oportunidades que genera esto, como sabiendo o entendíamos y entendemos que la percepción de todo el mundo es que esta pandemia se genera por contacto personal cuando hay aglomeración y es entendible que la gente cuando comience a salir busque destinos más abiertos, destinos de naturaleza, con poca aglomeración. Entonces arroja allí una oportunidad para esos destinos que no son tan conocidos para que puedan serlo. Bueno, todo esto vinimos haciendo durante estos tres, cuatro, cinco meses mirando hacia el futuro, diseñando y reorganizando constantemente los planes de trabajo hacia el futuro. Con mucha creatividad. Sí, es que creo que tenemos que tener muchísima creatividad. Lo que te entrega esta pandemia, al no tener antecedentes históricos, siempre lo digo, es la pandemia más grande de la historia del mundo. Antes de esta pandemia hubo 91 pandemias y ninguna de las características de esta pandemia. Con lo cual, el análisis de los resultados de estas 91 pandemias terminan siendo relativos en las consecuencias de esta pandemia. Porque entre vos y yo sabemos qué es lo que puede llegar a suceder. De hecho, la OMS constantemente está generando información y muchas veces hasta es cuestionada porque va modificando su propia postura. Pero la va modificando porque esto es lo que produce la pandemia. El desconocimiento del futuro y el desconocimiento de cómo es la finalización, salvo que aparezca la vacuna. Pero llegamos al día de hoy, donde ya tenemos más de seis meses de presencia de la pandemia. En España son siete meses y en China son ocho meses y medio. Entonces, lo que todos esperan es ya la reapertura progresiva de las diferentes fronteras, porque lógicamente la economía del mundo tiene que moverse. Los estados de cada país no son infinitos en cuanto a la generación de solvencia económica. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a la actualidad y saber que en el caso de Argentina, cuando estén dadas las condiciones sanitarias, se van a reabrir las fronteras. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en estas acciones de posicionamiento, pero vamos un poquito más allá porque ya estamos visualizando lo que pretendemos hacer para el mes de noviembre, diciembre, sobre todo para el año que viene. Sabiendo además que la llegada de la vacuna está un poquito más cerca. Si en enero la vacuna estaba a un año, año y medio, hoy está a seis meses, siete meses, que como bien lo dijimos al comienzo de la charla, no es la otra punta de la vida. O sea, es aquí a la vuelta. Es muy importante. Estamos trabajando en el sector privado para prepararnos en eso. En relación al trabajo que vienen realizando también, han hecho un trabajo muy interesante en cuanto a cada uno de los segmentos de la actividad turística, no solo con la generación de protocolos, sino con apoyo económico también. Y, digamos, el cierre de todo esto es muy importante lo que se está gestionando en este momento en el Congreso Nacional con la media sanción que ya tiene el Senado. Claro, eso tienes que tener en cuenta que el Ministerio de Turismo ha trabajado mucho en generar medidas de apoyo al sector. No te tienes que olvidar que, por un lado, se han generado con la participación del Ministerio de la Cámara Argentina de Turismo una decena de protocolos sanitarios para los diferentes segmentos. Establecimientos hosteleros, gastronómicos, agencias de viajes, turismo de reuniones, prestadores de servicio, enoturismo, guías de turismo, centros de esquí, etcétera, etcétera. Por el otro lado, se han establecido medidas que benefician a las agencias de viajes para sobrellevar esta coyuntura, compartir las estructuras, tener locales virtuales que puedan las agencias funcionar desde las casas. Por el otro lado, se implementó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, los famosos ATP, que le permiten a las empresas turísticas recibir por parte del Estado el pago del 50% del sueldo de sus empleados. Pero además de eso, tienen una reducción de hasta el 95% en el pago de contribuciones patronales. Se les ha posibilitado que no puedan ser embargadas durante todo este tiempo. Se ha extendido el ATP hasta el mes de diciembre. Se han generado créditos a tasa cero a través del Banco Nación. Pero además de eso, el Ministerio de Turismo ha propuesto a la legislatura en el proyecto que vos acabas de mencionar, la implementación del programa de preventa turística. Se refiere al consumo para este y el próximo año a nivel interno. Es muy importante para el pasajero por el tema de los beneficios y para generar ya trabajo para los distintos segmentos de la actividad turística. Exactamente. Y además de eso, ¿qué es lo que ha puesto en marcha el Aptur? Que es un aporte para el sector turístico, para aquellos sectores que no han sido impactados por ATP, guías de turismo, choferes de excursiones, etcétera, etcétera. Al margen de eso, el Ministerio ha puesto en marcha el programa 50 Destinos, que es un aporte de aproximadamente 60 millones de pesos para las provincias de Argentina para generar infraestructura turística, obras de infraestructura turística directa. Esto se genera con la recaudación del impuesto país, el impuesto al dólar solidario. Una parte de eso vuelve para turismo y se generan inversiones de obras de infraestructura. Y hace un par de días el Ministerio ha anunciado la puesta en marcha del Fondo Complementario de Auxilio y Capacitación para el Turismo, que también es un acuerdo que se ha hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo, que va a permitir beneficiar a varios cientos de empresas de la República Argentina en diferentes formatos, pago de sueldos, bienes, pago para bienes de capital de trabajo, entiéndase, alquiler de oficinas, deudas, etcétera, etcétera, o bien incluso para acciones de promoción. Esto está abierto hasta el 18 de agosto, las empresas pueden inscribirse en la página web del Ministerio. Este es el trabajo que viene haciendo a nivel macro el Ministerio de Turismo en cuanto a las medidas de apoyo del sector. Te reitero, el Gobierno Nacional viene trabajando sobre la situación sanitaria y la economía nacional. Y nosotros desde el INCROTOUR lo que hacemos son acciones de posicionamiento durante todo este tiempo para mantener a Argentina presente, con ese mensaje de inspiración, ayudando a todos los integrantes de la cadena de comercialización turística. Con respecto, Ricardo, a los municipios turísticos, a los municipios en general, pero a los municipios turísticos en particular, en estos días está trabajando algo en referencia a la ayuda, sobre todo, no solo para las empresas que están directamente relacionadas con el turismo, sino todo lo que derrama en cada uno de los destinos. Y claro, el programa 50 destinos refiere específicamente a eso. Hay obras que se van a generar en dos o tres lugares de cada provincia por un monto genérico y van a impactar directamente en los municipios turísticos que seleccionen las provincias. Tienen que tener en cuenta que por una cuestión de respeto de jurisdicción, el Ministerio de Turismo acuerda con las provincias y las provincias determinan en todos los municipios turísticos dónde se van a realizar este tipo de actividades. Los municipios están impactados por estas acciones. En referencia al tema vuelos, se habló en esta semana que se postergaba un poco más dentro de los 60 para retomar la actividad. ¿Hay una novedad con esto o se está esperando la comunitaria como se va desarrollando? Las palabras del Ministro Meonis fueron muy concretas en ese sentido. La recuperación de los vuelos que se va a traducir en la apertura de las fronteras del país se va a ir produciendo en tanto y en cuanto estén garantizadas las condiciones sanitarias del país para recibir turistas y estén garantizadas las condiciones sanitarias de otros países para enviar los turistas hacia la Argentina. En estos momentos el Ministro está esperando por parte del Ministro de Salud que les informe cuándo están dadas las condiciones sanitarias. Consideremos una realidad de lo que está sucediendo. La ciudad... Ecomedios.com AM1220 Estamos con Vos. Estamos en Vos. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener dos metros de distancia de los demás. Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás. Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir. Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí. En la caja del súper. Como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados. Pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Puedes vernos en vivo en. Ecomedios punto com. Ecomedios punto com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter. Arroba. Ecomedios mil dos veinte. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Volvemos al aire de Ecomedios AM1220. Somos el diario de turismo. Vamos a la segunda parte de la nota que hemos realizado. Una extensa nota con muchísima información. Muy interesante realmente. La que hemos realizado con Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística en ProTour. Seguimos. Una realidad de lo que está sucediendo. La ciudad autónoma de Buenos Aires. El área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Más tres, cuatro provincias. Cinco provincias de la República Argentina. Creo que Jujuy. Una parte de Mendoza y una parte de Río Negro. Hoy están teniendo la llegada de la pandemia con los picos máximos. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Jujuy, que hoy tiene un 93% del sistema de salud pública ocupada y que siguen creciendo los contagios. En la provincia de Misiones, un sector de Mendoza, un sector de la provincia de Mendoza, al igual que un sector de la provincia de Río Negro, al igual que varias ciudades de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces tenemos que tener en cuenta esta realidad. La pandemia ha llegado. En la República Argentina, al día de hoy, tenemos el pico de la pandemia que está en su mayor cantidad en la zona de Buenos Aires, en el AMBA. Y la pandemia está llegando a numerosas provincias. Y porque es una cuestión lógica, tarde o temprano la presencia del virus va a existir en todos los lugares. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Que a lo largo de estos cuatro o cinco meses, lo que se ha producido es tener una menor cantidad de personas fallecidas. Si la Nación no tomaba las medidas que tomaban en este caso, en vez de tener 3.000 muertos, hubiésemos tenido quizás 40 o 50.000 muertos. Y eso nadie quiere. Entonces, se ha priorizado el sistema sanitario. Las condiciones sanitarias deberán mostrar al Ministerio de Salud que están aptas para reabrir las fronteras en el momento oportuno. El Ministro Meoni está considerando aproximadamente unos 60 días. Y allí es donde tendremos que mirar. Y vuelvo al comienzo de la charla, cuando analizábamos el plan de trabajo nuestro, en cuanto a la temporalidad, sobre los dos escenarios con los cuales debíamos manejarnos. El primer escenario, que habíamos hablado de una coyuntura con el COVID durante todos estos meses, hasta julio, la transición en agosto y el comienzo de la normalización en septiembre. No se da ese escenario, se da el otro escenario. De la prórroga del inicio de esa normalidad hasta el mes de noviembre. Por lo cual, durante esta semana hicimos un replanteo de trabajo para adaptarnos a esta realidad. Y ya mismo estamos haciendo acuerdos con diferentes cadenas de televisión para posicionar profundamente a la Argentina con el público final, entendiendo que lo que necesitamos es que la gente mire y mire y mire lo que tiene la Argentina para ofrecer en el momento que llega. La semana que viene tenemos una reunión con todo el empresariado argentino del ámbito turístico también para comentarles todas estas acciones. Y pondremos la prueba hacia adelante, mirar a octubre o noviembre como el inicio de una posible apertura de fronteras. Pero mientras tanto, hay que seguir trabajando en el día a día. En muchos protocolos que han generado en este tiempo, en distintos segmentos, seguramente se está trabajando también con todo lo que es relacionado con buses y con transporte aéreo para protocolos para cuando se pueda empezar a transitar por distintas rutas, se puede ir de manera segura. Sí, por supuesto. Aeropuertos 2000, que es la concesionaria de más de 30 aeropuertos de Argentina, ya ha presentado su protocolo sanitario, lo tiene colgado en su página web. Aerolíneas Argentinas ha presentado su protocolo sanitario. Las diferentes aerolíneas que llegan a la República Argentina tienen activos los protocolos sanitarios. De hecho, ayer mismo, cuando charlábamos con Alitalia, el Country Manager de Argentina mencionaba la forma en que se trabaja para garantizar la seguridad sanitaria de todos los pasajeros. La Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, está trabajando en la redacción del propio protocolo sanitario, un protocolo paraguas que puede incluir tanto aerolíneas con sus diferentes protocolos, a las concesionarias de los aeropuertos para garantizar la seguridad sanitaria. Así que, bueno, esa es la realidad, estimado. Y en referencia también al tema vuelo, digamos al tema buses, también se está trabajando en cuanto a protocolos, porque tenemos su capacidad, aparte de las aerolíneas, por el tema de los colores, ¿no? Sí, nosotros tenemos una relación muy cercana con la Cámara Argentina de micro de larga distancia. De hecho, hemos mantenido reuniones, tenemos un informe con el cual lo estamos transformando en un proyecto de trabajo conjunto para cuando se abran las fronteras. Hay que tener en cuenta que las empresas de micro de transportes terrestres llegan a cinco países regionales. Llegan a Chile, a Bolivia, a Uruguay, a Brasil, a Uruguay, y llegan incluso hasta Perú. En todo ese ámbito de trabajo que ellos tienen, por todas las rutas que pasan y las ciudades que llegan, se involucra 47 millones de personas en el exterior. Vaya que es importante el ámbito del sector terrestre para generar la llegada de turistas hacia la República Argentina. Ellos han presentado también su protocolo sanitario. Entiendo que lo han presentado ante el Ministerio de Transporte de la Nación, que es el organismo pertinente que regula el funcionamiento de los mismos. Y nosotros estamos a la espera, simplemente, de que nos avisen para accionar profundamente el trabajo conjunto con ellos. Y la última, Ricardo, y te agradecemos el contacto para poder hacer esta nota con vos aquí en el Diario de Turismo. El tema de la conectividad, hablábamos que era muy importante, y no está la TAM. Y está la posibilidad de otras aerolíneas de generar nuevos vínculos. ¿Cómo está el tema, digamos, de tener más rutas las aerolíneas que están en nuestro país? ¿Y cómo está el tema del Palomar? Mirá, el tema de las aerolíneas en la República Argentina, para hablar de eso hay que tener una visión mucho más amplia de la actual coyuntura. La actual coyuntura, lógicamente, que va a provocar inconvenientes empresariales, va a provocar inconvenientes en las aerolíneas, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Diariamente vemos cómo algunas aerolíneas han recibido, algunas con mayor o menor medida, las consecuencias de esta pandemia. Lo que tenemos que mirar es hacia futuro. Tenemos que mirar a la Argentina con la normalidad. Una vez que llegue la vacuna, que te reitero, cada vez está más cerca. No es que está de aquí a dos, tres años. Las aerolíneas necesitan un periodo de tiempo para proyectar sus nuevas rutas. Las aerolíneas no es que proyectan una ruta de un mes para otro. Como mínimo necesitan medio año. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando sobre cada mercado, hipotetizando las futuras rutas que deberíamos tener para ir hablando con las aerolíneas, no para esta coyuntura actual que va a durar a lo sumo seis, siete meses más, sino sobre todas las cosas para esa normalidad pre-coronavirus. Entonces, por eso te digo que hay que tener la suficiente mirada y excesivamente amplia para tratar de entender qué es lo que queremos para la República Argentina. ¿Van a llegar las líneas aéreas? Yo estoy seguro que van a llegar más líneas aéreas, pero va a llegar en el momento indicado, cuando la normalidad exista, cuando la demanda se genere, y nosotros estamos convencidos y totalmente seguros que vamos a generar la demanda para que lleguen más turistas a la República Argentina. Tenemos en la proyección las rutas que pretendemos. Aerolíneas Argentinas se va a fortalecer también con su trabajo. Hay que tener en cuenta eso también. Habrá nuevos jugadores que quieran entrar y seguramente también habrá nuevos jugadores. Lo que buscamos es que exista la mayor conectividad posible porque entendemos que mercado y demanda hay. Lo único que hay que hacer es generarla. Un placer y, bueno, muchísimas gracias. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656 En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado. Carreras de posgrado. Educación a distancia. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uces.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Volvemos al aire de Ecomedios AM 1220. Tenemos recomendaciones para poder brindar en el programa de hoy. Como cada semana aquí en el diario de turismo. No pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, seguro, cómodo. Elegí tu próximo destino. Plusmar más de 40 años viajando con vos. En La Fábrica encontrás productos con un sabor diferente para disfrutar en familia. Con amigos siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar Llamando al 0810-222-8333 por WhatsApp. Podés hacerlo al 11 28 65 43 44. También podés encontrarnos en Rappi, perdidos ya. Y Uber, la fábrica compartido rico. En estos días a veces uno se siente un poco encerrado. Nosotros te proponemos que puedas salir y liberarte. Pero salir y salir de los sabores de siempre. Los hamburgers de cerdo paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto. Y hacer la mesa familiar más divertida. Probá los tres sabores. Original, bacon y cheddar y criolla. Famburger de paladini. Algo nuevo para tu paladar. Y tenemos el ganador. En este caso la ganadora del concurso de posta natural. que ha podido ganar dos noches para dos personas en cuanto se puede abrir la actividad turística. Estamos viendo quién ha sido la ganadora. Karina Perticone ha sido la ganadora de este concurso. Que va a poder disfrutar de Tandil y de este fantástico resort que está allí en las sierras. Bueno, la verdad que nos alegra mucho haber podido hacer este concurso con la gente de posta natural. Y que un oyente del diario de turismo pueda estar ganándolo. Vamos a la próxima de la nota. Vamos a hablar con la gente de No Tire Godoy. Con las novedades de esta posibilidad. Que en Villa de Merlo está la actividad turística como en todo San Luis. abierto para todos los coterráneos. Y pueden disfrutar de todos los atractivos que tiene Villa de Merlo. Y de la mejor gastronomía de No Tire Godoy. Lo escuchamos. Nos vamos para San Luis. Nos alegra mucho. La provincia está teniendo turismo interno. Y en Villa de Merlo puntualmente. Vamos a estar hablando con la gente de No Tire Godoy. Un espacio gastronómico referencial dentro de la ciudad. Con Guillermo Tapia, su titular. A quien le agradecemos el contacto. Guillermo, ¿cómo estás? Así como buenos días. Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Y nos alegra mucho este movimiento que hace unas semanas se generó en Villa de Merlo. Con la vuelta de la actividad dentro de la provincia. Y esta posibilidad que No Tire Godoy, que es una referencia gastronómica dentro de Villa de Merlo. Y de la provincia de San Luis pueda volver a la actividad. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Se ha hecho un buen trabajo. Un protocolo inicial cuando empezó esta pandemia. Primera provincia que paró. Se tomaron todos los recaudos. Se hicieron los cierres en su momento de fronteras. Se empezó a aplicar todos los protocolos, ¿no es cierto? De cuidado. Fueron pasando los meses. Por suerte, la cantidad de casos han sido muy pocos en la provincia. Y se ha hecho un buen trabajo. Tanto en el municipio de Merlo, de la mano de Juan Álvarez Pinto. Y de la mano de nuestro gobernador, ¿no es cierto?, el señor Alberto Rodríguez Sá. Se demuestra un buen trabajo en dos partidos políticos distintos. Y eso también es hermoso de destacar. El destino turístico de excelencia de la provincia como Merlo. Y bueno, obviamente nuestra capital provincial y las pruebas están a la vista. Y esto ha generado que se pueda realizar un circuito turístico dentro de la provincia. Y hay varias localidades que se comunican. Y que en Villa de Merlo tienen la posibilidad de disfrutar el destino. Es correcto, correcto Francisco. Bueno, van a ser más de 35 a 40 días. Tuvimos la reapertura de a poco en distintos sectores. Uno de los últimos sectores que fue abriendo fue la gastronomía. Con los recaudos, con los espacios, con los elementos de protección. Con el aprendizaje de nosotros, nuestro personal. Saber cómo manejarnos hasta esta pandemia. Y bueno, se ha hecho un circuito interno muy bueno. Donde tuvimos las vacaciones de invierno. Donde las pudimos trabajar internamente. Tenemos la gente de Villa Mercedes. La gente de La Toma. Con Garante, Pizarrao, Nachel. Tenés Potreo de los Funes. Tenés muchos destinos internos muy ricos para conocer. Donde la gente de la provincia ha circulado dentro de la misma provincia. Y ha sido muy bueno para todos los prestadores de servicio. Nos ha dado una luz de esperanza. Con mucha solidaridad desde Notire Godoy. Generando posibilidad de productos gastronómicos a la gente. Ayudando en esta situación. Sí, sí. Por suerte, Francisco. Junto al municipio. Junto a las asociaciones voluntarias. Junto a Bomberos de Merlo. Junto con los colegios. Junto con la Universidad. Conmechingones también en Merlo San Luis. Se estuvo haciendo lo que es la vianda diaria. Durante los primeros 60 días. Que fueron los primeros días de incertidumbre. Donde la gente no sabía qué hacer. Donde se paró todo, ¿no es cierto? De un día para el otro. El que estaba acostumbrado a trabajar con su changa. El que estaba acostumbrado a ganar el mango diario. Se encontró con que no lo tenía más. Así que bueno. Por suerte, pudimos colaborar. Con muchos comercios que nos ayudaron. Muchas carnicerías. Muchos almacenes. Tienen colegas. Hay una buena asociación de hotelerio y gastronómico. Que estuvo a la altura. Así que por suerte, se puede trabajar en conjunto. No tiene Godoy. Tiene las puertas abiertas. Va generando nuevos productos. Nuevos platos. Desde que estamos abiertos hace 40 días. Que estamos trabajando de vuelta. Nosotros hacemos un gran parque. Eso nos ayuda muchísimo. Contamos con cuatro salones. Por ende, también nos ayuda mucho. El espacio, ¿no es cierto? De los dos metros de distanciamiento. De dejar mesas libres entre cliente y cliente. Y en este tiempo también tuvimos bastante. Después 60, 70 días. Donde teníamos todo el equipo a disposición. Del personal, la indumentaria, las máquinas, la mercadería. Y bueno, empezamos también a crear. A probar con nuevos platos. Tenemos hoy en día la hamburguesa de Chivo. Que no la teníamos. Es un plato muy lindo, muy rico. Incursionamos en nuevas pastas. Volvimos a incursionar en nuevas mermeladas. Para nuestros productos empasados. Estamos trabajando mucho con nuestro producto. Tanto por Mercado Libre. La plataforma, ¿no es cierto? A nivel internacional. Posicionada en más de 18 países. Y también en nuestro e-commerce. Entonces, hoy en día. Tenemos una alternativa más de trabajo. Fuera de la mesa al restaurante. Que son nuestras 41 etiquetas. Logradas en estos 14 años. El e-commerce hoy en día. Arrancamos con uno de los primeros productos. Que es nuestro vino. Es un Malbec Roble. Es un... Contamos en dos tamaños. El vino grande. El vino chico. Y de la mesa. Después tenemos una linda variedad de escabeches. Son cinco escabeches. Donde contamos con distintas carnes. Donde tenés búfalo. Antírope. Chivito. Ciervo. Pavita. Entonces también salimos del plato tradicional. Que era el chivito solamente. Después contamos con nuestras sales. Nuestros aceites. Con alfajores artesanales. Con nuestras mermeladas. Tenemos aceites con... Con todo distinto de condimentos. Aceite con romero. Aceite con ajo. Distinto tipo de sales. Con bajas en sodio. Que son muy buenos productos para la gente hipertensa. Bueno, esos productos son también los que en estos 120 días que vamos ya, no es cierto, de cuarentena. Nos han ayudado a mantener los puestos de trabajo. Que gracias a esto también podemos poder seguir pagando los sueldos. Más, obviamente, también la ayuda de los APP que también estuvieron, por suerte. Han sido muy creativos ustedes. Y han buscado la manera de ir generando nuevas unidades de negocio para poder pasar la situación. Sí, correcto, Francisco. Hemos tenido buenas alianzas. También hemos tenido varios foros. Varios charlas. Justamente para cuando se reactiven. Estamos hablando con la gente de La Pampa. Con la gente de Rosario. Con la gente de Córdoba. De Carlos Paz. Con el intendente de Carlos Paz. Que es un gran amigo. Tenemos una alianza también con Merlo San Luis. Donde estamos sabiendo que cuando las fronteras se abran. Los destinos como Merlo San Luis. Beneficiados por la naturaleza. Van a ser elegidos. Estamos a la expectativa de en cuanto se pueda. Sabemos que vamos a contar con mucho caudal de gente que nos venga a visitar. Bueno, seguimos trabajando para eso, Francisco. Exactamente. Guillermo, un abrazo. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Francisco, realmente como siempre, muchísimas gracias. Gracias por el acompañamiento de todos estos meses. Hemos estado charlando tanto al aire como por privado. Y se agradece mucho. Y muchas gracias al Espacio Aeroturismo. Estamos a disposición para trabajar siempre con el turismo argentino. Escuchamos a Guillermo Tapia de No Tire Godoy. Nos vamos a la próxima promoción, en este caso, de la gente de Hilton, que tiene una promoción muy, pero muy interesante en hoteles de Caribe. Lo escuchamos a Milton Donofrio. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Primero que todo, déjame agradecerte el poder compartir con tu audiencia una nueva promoción que tiene Hilton Aruba Resor y Casino. ¿En qué consiste esta promoción? En dos partes. Una, que cada seis noches pagas tienen una noche free de alojamiento para poder disfrutar de la maravillosa isla de Aruba y el maravilloso Hilton Aruba Resor y Casino. Pero además, esto no es solamente para lo que resta de 2020, sino para el 2021, con reservas que se hagan hasta el 31 de agosto. Esta promoción aplica hasta el 31 de agosto. Pero también es muy importante destacar que tenemos las cancelaciones flexibles. También, para reservas que se hagan hasta el 31 de agosto, se permitirá una cancelación de 24 horas antes de la fecha de ingreso de los pasajeros. Y lo pueden cambiar para el año que viene sin ningún problema. Siempre teniendo en cuenta que no aplica esta promoción desde el 18 de diciembre hasta el 2 de enero 2021. Así que es una gran posibilidad para que las agencias de viaje puedan consultar a sus operadores esta promoción que tenemos. Y también destacar que es acumulativa. O sea, si los pasajeros pudieran quedarse 14 noches, pagan solamente 12. Como les dije anteriormente, no aplica para alimentos. ¿Qué significa? Si el pasajero quiere el desayuno, esas noches complementares, esas noches free, tiene que pagar el desayuno de todas maneras. Es un desayuno ufet excelente. Y también informarles que Hilton Barbados Resort tiene una promoción para el 2021, diferente a la de Hilton Aruba, que también fue informada a los operadores. Los invito a que lo soliciten y les pregunten sobre estas promociones. No tenemos sexta noche fría en Barbados, pero tiene unas tarifas bastante interesantes para un destino que es diferente e interesante para conocer. Agradecerte una vez más, Francisco, la posibilidad que me das. Quedamos a orden de todos ustedes. Gracias. Y comentamos las capacitaciones que hay en estos días, como hacemos cada semana en nuestro programa. Europa Mundo y sus guías solidarios te llevan a un apasionante circuito virtual por Gran Escandinavia con la conducción de Mercedes y John. Mañana jueves 20 de agosto a la hora 13 de aquí de Argentina y de Uruguay. Piamonte continúa con piamonte.com, barratecapacita, guión agenda, guión seminarios para lo que es la capacitación. Mañana un Instagram Live, en este caso a la hora 13 de Tropea. El viernes capacitación online de Miller a la hora 11. Palladium Hotel Group, el martes 25 de agosto va a estar la trivia Palladium. Podés tener información en lo que es arroba Palladium Connect en redes sociales. También la gente de Aero, una capacitación que va a realizar el martes 25 de agosto a la hora 16 con Aprende Colombia, Cartagena, Barú, Bogotá y Medellín. Esto es con Carlos González Agudelo, director ejecutivo de la Oficina Comercial de ProColombia Argentina. Y hay un curso muy interesante que se va a estar realizando el día sábado con la gente de Escuela Pizzaioli. Un workshop de pizza napoletana con viga y salumería mediante la plataforma Zoom en idioma español, guiado por el maestro pizzaiolo Ezequiel Ortigosa. Contará con la intervención especial del destacado periodista Pietro Sorba. Así que va a ser muy pero muy interesante para tener más información en el Instagram de arroba Pizzaioli Escuela. O también pueden hacerlo en www.escuolapizzaioli.com.ar o al mail info arroba escuolapizzaioli.com.ar Nos vamos, estuvo Javier Martínez que nos puso al aire como siempre. Gracias Javi, un abrazo grande. Francisco Simón es mi nombre, la productora Luciana Peruso, la productorita Sofi Simón, Luis Loza, Marcelo Galucci como siempre en la producción del Diario de Turismo. Hasta el próximo miércoles a la hora 17, un abrazo grande para todos. Chau.